Yo siempre he dicho que usted tiene que ir más allá del titular de la noticia para descubrir la verdad. Hay una noticia que salió en varios medios locales en la cual se dice que el Ministerio Público descubrió en la casa de José Ramón Peralta una copia del expediente de la Operación Calamar. Yo le voy a creer plenamente al Ministerio Público, no sin antes hacer algunas elucubraciones de cara a todos ustedes. José Ramón Peralta sabe que inmediatamente llega el PRM al poder y se nombra a Jenny Berenice y Wilson Camacho comienzan las investigaciones. José Ramón Peralta, el ex ministro de la presidencia o ministro administrativo porque el otro era Montalvo, ve cómo allanan la casa del hermano del presidente. Entonces, a pesar de eso, a pesar de tener ese precedente fresco en su cabeza, José Ramón Peralta va a tener una copia del expediente de la Operación Calamaro o el expediente que lo investiga él en su propia casa. Va a tener el ex ministro, el intocable, el hasta hace poco intocable José Ramón Peralta, una copia de ese documento en su casa. Si usted me dice a mí que la tenía en una villa de casa de campo, perfecto. Si lo tenía en un Airbnb de su propiedad, perfecto. O si estaba en la oficina de su abogado, bien. Pero que José Ramón Peralta tenía en su casa como si fuese un libro. No, yo voy a leer ahora Los Miserables de Víctor Hugo. Me quedé en el capítulo 3. Ahora voy por el capítulo 4. Me resulta difícil y no puedo dejar de cuestionarme la veracidad de que José Ramón Peralta tenía una copia de ese expediente en su mansión, en su casa, no sé. Es un poco difícil de tragar eso. Es difícil. Usted dirá, yo comprendo, yo no niego, ojo con esto, yo no niego que él tenga la copia. Porque es inteligente para él saber de qué se le acusa. De qué se acusa José Ramón Peralta para saber de qué defenderse. No sería la primera persona que paga por una filtración. Pero además, el expediente como tal, en otras ocasiones se ha filtrado. Aunque este no. Pero otros expedientes, otras investigaciones, se filtraron a la prensa. O sea, que no debería alarmar que José Ramón Peralta tenga uno. Pero en su casa, ¿va a tener este señor una copia de un documento tan comprometedor en su propia casa? Bueno, yo debo estar entonces ante una persona o muy ingenua o muy soberbia. Pero descarto lo último, es decir, lo de la soberbia. Porque por información que tengo, que no voy a revelar por respetar la privacidad de José Ramón. Pero soberbia no era el cassette que él tenía en estos últimos meses. Él veía que la cosa venía escalando. Él no tenía fecha. No fue como en otras ocasiones. Por ejemplo, Alexis Medina sabía el día que lo iban a llanar. Y otros en esa estela. Por ejemplo, Adán Cáceres sabía el día que lo iban a llanar. Pero en esta vuelta, ni Donald, ni Gonzalo, ni José Ramón sabían que a sus respectivas casas se les iba a hacer un allanamiento. Entonces, yo no sé qué piensa usted. Pero a mí me resulta muy difícil creer que un exministro, sabiendo lo que viene, tenga un documento tan comprometedor en su poder. Y si usted, por ejemplo, se pregunta de qué acusan a José Ramón Peralta, bueno, lo acusan de lo mismo que a Gonzalo Castillo. Pero de eso yo voy a hablar justo después de estas recomendaciones. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos con los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia medical GBC, la de nosotros, los dominicanos como tú. Y nadie te hace el millonario más fácil que Lotedon. Solo invirtiendo 20 pesitos, pegas cuatro números y te llevas 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media, comenzando con la quinta pata, con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y, vamos a ver, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo, en este o en este, y hacen clic y caen directamente en el canal de la quinta pata. Se pueden suscribir, pero también tenemos un proyecto especializado en cine. Cine pendiente RD. Cine pendiente RD, hablando del cine local y también el cine del resto del mundo. Pero también tenemos Naughty Hoy RD, es otro proyecto que estamos iniciando. Naughty Hoy RD, ahí van tres. Y a esos tienen que, bueno, pueden suscribirse en los tres, en la quinta pata. Cine pendiente RD y en Naughty Hoy RD. Y también está Terradal 3.0, está impolíticamente correcto. Está el otro canal de Novi Santos y donde se cae el show. Este crecimiento se los recuerdo una vez más. Es gracias a ustedes, la gente que nos sigue en nuestros contenidos, la gente que nos recomienda, la gente que nos apoya en Patreon. Voy a dejar por aquí. Aquí arriba pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes. Así que a partir de un dólar. Gracias a todos ustedes. Seguimos en pie. Esperamos contar con salud, buena vibra, buen ánimo para seguir trabajando para ustedes. A José Ramón Peralta lo están acusando de recibir dinero en efectivo. Dinero para campañas presidenciales. Y se cita el nombre de un empresario Bolívar, Antonio Ventura, que supuestamente, estoy citando acá al diario libre, le habría dado, y que a su vez está en el expediente, by the way, le habría dado la suma de más de dos mil millones de pesos al son de, si tú no pagas, no vas a recibir un centavo. Se está refiriendo a las deudas que tenía el Estado Dominicano con ese empresario. Que yo me digo, si él le devolvió dos mil y pico de millones, yo imagino que entonces los pagos que tenía que hacerle el Estado a él andaban por la cifra de los diez mil millones, ¿no? Imagina usted un veinte, veinticinco por ciento de comisión, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me resulta difícil es pensar que tanto Gonzalo Castillo como José Ramón Peralta hayan roto el código de poder recibiendo ellos mismos directamente ese dinero. ¿Qué es lo que afirma? Es lo que dice el Ministerio Público. Una persona de poder no va directamente a recibir un dinero. Eso quiebra un código. Y para que usted tenga una idea de qué estoy hablando, incluso en la película Black Mask que protagoniza Johnny Depp y que en la cual él encarna a un mafioso que existió, o sea, la película es una especie como de biografía de ese mafioso, hay una secuencia en la cual él está en un restaurante cerrando un negocio con un colega. Entonces, ya cuando se van, están en público, el colega le pone una bolsa bien grande que contiene el dinero, los veinte millones de dólares en la misma. Cuando Johnny Depp ve eso, le dice muy natural y muy calmado, nos vemos. Y él le pregunta, ¿qué pasó? No, no, nos vemos, tranquilo, llévate eso. Le refiriéndose al dinero, a los veinte millones de dólares. ¿Pero por qué Johnny Depp reaccionó así? Porque en el momento que él le entregó el dinero directamente y de una forma tan burda y grosera, se rompió. Se rompió el negocio porque el otro no respetó el código. Y le dice al final, no, no, llévate tu dinero. Esto se cayó, yo no quiero esos cuartos así. Y esa falta de respeto que tú me has hecho a mí, se fue todo, se acabó todo. Entonces, en esa línea va aquello. Yo no estoy diciendo que no sea como dice el Ministerio Público. Lo que estoy diciendo es, wow, tengo que dudar. No creo que José Ramón Peralta haya roto ese código. No lo creo con tan poca finura, con tan poca elegancia, con tan poco protocolo, por así decir. Tengo que pensar eso. Ahora, si lo hizo, pues evidentemente rompió ese código. Si José Ramón Peralta fue a darle el pecho a él directamente a ese dinero, pues entonces él no maneja los códigos del poder. En realidad, no maneja los códigos del poder. Hay que decirlo. Si es como dice el Ministerio Público. Gonzalo Castillo, lo mismo. El ministro de Obras Públicas, el futuro candidato, yendo él mismo a buscar a buscar tres mil novecientos millones de pesos de Mimilo Jiménez. Él directamente. Ese no es el código. Si hicieron eso, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta rompieron el código. Hay que decirlo. Si es como dice el Ministerio Público. Pero ojo con algo, ojo con algo. Como ese dinero se recibió en físico y supuestamente lo recibieron Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Ojo con algo. Es mucho más difícil comprobar eso. Es mucho más difícil comprobarlo que decir que se lo mandaron a un fulano. Anoten ese ahí. Se la pusieron fácil a los abogados de Gonzalo y José Ramón Peralta con esa vuelta. Con todo y que hayan dicho que se vieron en el restaurante tal, a la hora tal y que le entregaron tal cosa, no es lo mismo. Apunten eso. Se los estoy diciendo hoy. Para quienes decían que no, que eso era solo un asunto de que un interrogatorio y los despachaban. Para quienes decían que no había pruebas suficientes y que no se iba a poder sostener una petición de medida de coerción basada en prisión preventiva. Al momento de filmar este capítulo ya es oficial. Esto es donde se cae el show. Es oficial, ya está dentro de los medios lo que nosotros acá en esta plataforma, mi equipo de producción y los colegas de la Quinta Pata, ya sabíamos, lo dijo Mario Herrera, José Maracayo, Den Cruz, viene solicitud de prisión preventiva. Al momento de filmar esto, ya está pautada para esta tarde. Obviamente este corte usted lo puede ver mañana, pasado mañana, en diferido, en fin. Pero ya es oficial. Y yo dije, incluso no teniendo los más mínimos elementos legales para pedir la prisión preventiva, la van a solicitar. Pero no es el caso, porque ya han hablado de un expediente de más de 3.000 páginas y usaron una formulación nueva. Ya no se trata de que está blindada. Y esto es bueno que usted se percate de ello, cómo cambia el lenguaje en este caso. El lenguaje que si le hacemos caso a Wittgenstein, a Foucault o a Derrida, es un asunto preponderante acá. Aunque no todos los grandes pensadores estén de acuerdo en eso. Pero bueno, prisión preventiva para los intocables del PLD. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero. Y solicitaron, no 12 meses, solicitaron 18 meses. Lo cual revela que el caso es con saña, que el caso es con tirria. Solicitaron 18 meses de prisión preventiva. Yo no sé si los jueces van a coger eso. Me voy a permitir hacer una especie como de paréntesis en el mismo tema. Diría que basado en las experiencias recientes en las cuales el Ministerio Público no logró sustentar sus expedientes y al cabo de culminar el plazo reglamentario de la medida de coerción, tuvieron que variársela y mandar a todo el mundo para su casa. En esta vuelta, quizás los jueces no estén tan de humor como para tirarse eso arriba. Pero del otro lado, y aquí voy a hablar en términos groseros, no me refiero a términos soeces, sino a la cruda realidad. Yo imagino que a esta hora tienen que estar los intocables del PLD, mandando a decir a esos jueces, pongan número, pongan número. Ya usted sabe a qué me estoy refiriendo. No sigo más adelante en los detalles. Yo no sé cómo es que algunos colegas fueron tan ingenuos en pensar que ese no era el objetivo de entrada. Pero, ¿por qué tenía que ser diferente en esta ocasión? Si se trata incluso de pejes realmente gordos. Es que nadie ha comprendido aquí que mientras más importante es la cabeza que cae, más rayas siente que se ponen los gemelos fantásticos, Jenny Wilson. Claro que venía a una prisión preventiva. Porque eso era parte del plan, señores. O de hecho, ese era el plan de cara a Gonzalo y a los otros dos. Amén de los 17 implicados restantes, en donde está también, por cierto, Ángel Lockhart. El mismo que dijo que le dio dinero al presidente Luis Abinader. Pero cuando yo veo a Ángel Lockhart diciendo eso, y cuando veo también a, cuando veo al PLD acusando a Luis Abinader, es una de dos. O ellos no saben por dónde viene el tiro en verdad, o simplemente ellos no quieren marcharle a quien está detrás de esto. Que de eso voy a hablar en un capítulo más adelante. ¿Quién está en verdad detrás de la operación Calamar? No es Luis Abinader. ¿Quién está detrás? No son empresarios. No es Leónel Fernández. Y si no son ninguno de esos, entonces ¿quién rayos es? Bueno, ese tiempo de espera para cuando grabe ese capítulo, yo lo voy a dejar para que usted reflexione. Si no son los empresarios, si no es Leónel, si no es Luis Abinader, ¿qué otro elemento de poder queda en República Dominicana? Ah, tampoco es la iglesia. Tampoco es la iglesia. ¿Qué otro elemento de poder queda en nuestro país o que tiene representación en nuestro país que puede movilizar todo eso? Les voy a dar una pista. Ellos casualmente hoy sacaron un informe. Sacaron un informe. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Señores, prisión preventiva para Gonzalo Castillo, para Donald Guerrero y José Ramón Peralta, y están solicitando dieciocho meses. Dieciocho meses que no son paja de coco. No sé cómo mis colegas no vieron venir esa petición. Apareció un expediente que ya no usa la palabra blindado, sino que están usando la palabra que él, oigan esto, que el expediente cumple con los más altos estándares internacionales. ¿Oíste eso? Ellos dijeron que este expediente cumple con los más altos estándares internacionales. Yo estoy pensando que es un producto que están sacando al mercado, ¿eh? Bueno, sí, le faltó eso. Aunque el ISO, el ISO también se aplica a eso, Maracayo, en sentido general. Pero bueno. Pero sí le faltó eso en los más altos estándares internacionales, cumpliendo con la norma ISO 9000, tal, tal, tal y tal. En fin. Pero eso es interesante, porque ya la frase blindada o blindado cayó en descrédito. Y cayó en descrédito para muchos, por lo que pasó en los otros casos. Señores, estamos viendo apenas la punta del iceberg, porque ya es evidente que también le quieren marchar sí o sí a Danilo Medina. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.